Oh, de ti no hay nada, de ti no hay ni sobra, de ti no quedó huella, te di mi amor de sobra y todo quedó, te lo quedé. Gato, ¿de qué sirvió quererte tanto? Soy de aquí, de ti no hay nada, no me queda ni un retrato Amor te sobra de ti porque te pedí, yo a ti todo te da y nunca nada cambió, te pedí Hoy para olvidarte me pongo a pistear, dejarte escago amar Las ganas me dan de salir de mi chante, antes me la pasaba con la sonrisa de oreja a oreja Ahora agüitado y mis compás me dicen que no me agüite por una vieja Que rucas hay un chico, que rucas vienen y van, así como se fueron así mismo llegarán Que rucas sobran, que rucas llegan solas y esa ruca no se merece Que yo le escribo una rola, pero al chile carnales eso lo hago pa' deshogarme No me gusta ser en corozo, pero esta vez sí voy a vengarme De mientras, aquí se embriagando mi noche es concreta De cero, por favor esta vez a otras dos cubetas No hay pedo por la cuenta, esa la paga ni se olvida Me trajeron esta canchina para olvidarme de una bolita De chile que sí me agüita no tenerle el día de hoy Pero si ella se da su tajo, pues yo también me lo doy ¿De qué sirvió quererte tanto? Si hoy aquí de ti no hay nada De ti no hay ni sobra, de ti no quedó ella Te di mi amor de sobra y todo quedó en pedo de ella ¿De qué se hizo? Que yo haya sido tu novio Si a mí no te importó nada, pues a mí no me valió Te quiso en chorro, tus fotos de mí se las borro Quise darte mi amor de sobra, pero mejor me lo ahorro Y no me clavo, porque todavía estoy muy chavo Esta pichero que alguien padeza De la que me salvo y me grabo de mi jefita Uno con otro consejo Y por que me rueguen a mí Y no por que me traigan de pendejo Así que escucha Porque botella de avance muchas Tú dentro de mi vida Solo fuiste otra pucha Yo no me acuito, no Y menos si estoy con mis cuates Tomándome un tequilita Unas bucanas, dos tecates Porque me late Piciar en la madrugada Ponerme a hacer la chingada Para así ya no saber nada De ti, miga Porque el que tú te quedas muy bella Dejaste bajo los humos Porque a mí no dejaste es huella Venme una botella Y que de esta cubeta hay de sobra Y mujeres como tú No me sirven ni pa' la sombra ¿A qué sirvió quererte tanto? Si hoy aquí de ti no hay nada De ti no hay ni sombra De ti no quedó huella Te di mi amor de sobra Y todo quedó ante botella